Jeff Kaplan, director de Overbatch, ha publicado un nuevo vídeo de desarrollo en el que comenta el nuevo modo de juego. Overbatch, Rebellion nace con la idea de ser un evento no asociado a ninguna festividad real, con el objetivo principal de ampliar el lore del juego y reuniendo también la petición de los jugadores de un nuevo modo PVE. Ambientada en la Era Dorada, siete aos antes del juego principal, Rebellion es un modo cooperativo PVE para cuatro jugadores. En el lore del juego es la primera misión de Tracer, que peleará junto a Reinhard, Mercy y Torbjorn para tomar de nuevo King's Rogue. En arcade se incorporarán tanto este modo como una versión alternativa en la que se puede jugar con cualquier héroe. Abajo tenéis la cinemática y el tráiler de Overbatch, Rebellion, cuyo modo de juego estará disponible hasta el 1 de mayo.